Buenos días, así es compañeros, en los estudios de HCH, pues hoy domingo le mostramos rápidamente, previo a la humilía, cómo avanzan los trabajos, bueno, de remodelación de calle en toda la avenida Cervantes. Estamos hablando que es desde, pues, este sector, de allá que es por el semáforo, hasta que va a dar casi a la catedral. Están cerradas varias calles y hasta el momento, según lo que nos indican, este domingo no van a trabajar. ¿Qué es lo que sucede? No van a trabajar ni hoy domingo ni mañana lunes por el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Cabe señalar que este trabajo de remodelación de calle lo están realizando alrededor de 15 personas, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Según lo que nos indicaron, los horarios van a cambiar la próxima semana, que es trabajo en la mañana, que los horarios no pico. Y también durante toda la noche. Vamos a tratar de dialogar fuera de cámaras, mi compañero René Martínez, con uno de los que se encuentran en la obra constantemente, para poder, pues, consultarle que este trabajo ha sido arduo. Han estado durante toda esta calle, ya veo que han raspado, y también usted nos indica que han reparado alrededor de dos tubos. Sí, está bien. Sí, eso es lo que han hecho ya. Dos tubos han estado aterrados ya, y creo que el martes empezamos todos ya a trabajar toda la noche y día ya. ¿Toda la noche van a estar trabajando? Sí. ¿Y parte del día? Sí. ¿Eso es lo que les han indicado el ingeniero de la obra? Sí, sí. ¿Cada día se van sumando más trabajadores para poder culminar? Sí, van ingresando más y más, y van ingresando más trabajadores aquí. ¿Ya hay un tramo reparado, según lo que nos indica, que es por los semáforos? Sí, por los semáforos. Bueno, ahora, compañeros, vamos a mencionar también que los vecinos de este sector lo que hacen es que vienen por la calle y cuando está desocupado dejan su vehículo, como ustedes o les puede mostrar mi compañero Nene Martínez. Vamos a avanzar para poderles mostrar la calle perfectamente y, pues, enseñarles dónde estaban ubicados los tubos que estaban en mal estado aquí en el centro de la capital. Y eso es de destacar porque, pues, en muchas colonias denuncian la falta de agua producto de que está malo el alcantarillado. Entonces, aquí, pues, este es el hoyo que, según lo que nos indican, es donde estaban en reparación los tubos. Ahí está la arenilla, también hay maquinaria y, pues, los vehículos están pasando. El tráfico es fluido, pero de lunes a viernes sabemos que pasan más vehículos por el centro de la capital, pero hay rutas alternas. Así que tener paciencia, esto es para la mejora de la capital y, pues, eso es lo que le podemos mostrar a esta hora de la mañana, compañeros, aquí en la avenida Cervantes. Con este contacto, retorno con ustedes en imágenes de mi compañero René Martínez. Muy bien, a nuestra compañera María Fernanda y esperamos que esta calle, pues, se repare. No, y hay que comprender que para el desarrollo se necesita un poco de sacrificio y no va a ser eterno que esté cortada la calle, sino que son trabajos de infraestructura obvios. Si se tiene que mejorar, se tiene que cerrar. Sí, claro, tiene que cerrarse para que se agilice toda la reparación. Así es que muy bien, por esos trabajos son obras y la acción se demuestra.